¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chao chao Que bueno mis queridos confis como están Yo soy Eishavid y sean bienvenidos A un nuevo gameplay de PubMobile Así es chicos, sean bienvenidos A este nuevo gameplay que pues bueno La verdad es que creo que nunca había subido un gameplay De PubMobile y pues bueno Intenté hacer un directo pero creo que no funcionó Todo se laggeaba y pues bueno Creo que todo valió gorro al final Pero bueno, estamos ya sea bien señores En el PubMobile y ya saben que yo juego Desde lo que es el emulador de Tencent Games ¿Vale? Este emulador Que la verdad va de maravilla Ya se los había comentado en el directito también Ya les había comentado sobre este emulador Que la verdad a mi me encanta muchísimo Que me permite jugar ya sea bien a lo que es No bueno, no bueno Que me permite jugar ya sea bien A lo que es el PubMobile ¿Vale? Así de que nos vamos a echar Lo que es una partidita ya sea bien en solos Y pues a ver que tal sale ¿De acuerdo? Vamos a ver que tal sale lo que es Esta partiduca Así de que nos vemos en el gameplay Pues bueno, confis Ya estamos dentro de la partidita Y pues bueno, vamos a caer aquí En lo que es como tipo spa No sé qué carajo es esto Se llama Paradise Resort Así de que, pues bueno ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ole, 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 ole Una OMP Vale, perfecto Esa la dejamos aquí Vale, perfecto ¿En serio? ¿No nada más caí? ¿Nada más caí yo? ¿Neta? Vale, 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 vale Vale, no se hicieron bot Sinceramente No se hicieron bot Vale, trae una mira por tres Agarramos esto Agarramos esto Agarramos esto Agarramos las granadillas Y pues nada más Vale, perfecto La verdad es que sí me gustaría llevármelas No importa No se hicieron bot La verdad no los hicieron bot Pero Es que supuestamente chicos En la nueva actualización que le habían puesto En la actualización que hicieron Hicieron más inteligentes a los bots O sea, los bots básicamente Escucho disparos Los bots básicamente ya se metían a las casas Y ya luteaban Y bueno Un desmadre Ok, 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 ok No sé por qué presiento Que era Maldición No sé por qué presiento ¿Es en serio? No lo puedo creer Güey, ¿cómo es posible Que me está dando? No, bueno Tanto para nada Voy a tener que No puedo creerlo Y encima me van a caer las estúpidas bombas Güey, no lo puedo creer No lo puedo creer De verdad No me la creo Necesito regresar por la mira por 4 Porque es que esta mira que traigo La mira por 6 está súper genial Pero aquí en este juego Bueno, por lo menos a mí Aquí en el emulador No le puedo bajar la No le puedo bajar la sensibilidad Dada a ese tipo de mira La verdad A ese tipo de mira No le puedo bajar la sensibilidad Y es que está demasiado Está demasiado complicada El poder controlarla La verdad Está demasiado complicado El poder controlar la mira Miran, ya ven Está demasiado complicado Controlar lo que es la mira Entonces Sinceramente Me gustaría Encontrarme una mira Vale, ya se quitó Tengo que regresar por esa mira Chicos Si ven que de repente Si ven que de repente Ando medio callado Y que no estoy comentando No es por otra cosa Pero es que aparte de que Aparte de que me desespera Lo del lagueo Aparte de que me desespera Lo del lagueo También estoy así como que cayendo Para poder escuchar Los pasos Creo que es esta Las vamos a poner aquí Vale No me acuerdo Si era con este O con la O No, no me acuerdo Vale La verdad es que La verdad es que No sé Vale Me voy a curar No sé por qué Presentía que no me iba a dejar Curar bastante Pero bueno Vale A ver Vamos a ver Vale No me Es que de verdad Es que de verdad No me jodas ¿Por qué tengo que cruzar un río? Ay No lo puedo creer señores Voy a tener que No sé si esta camioneta No sé si esta camioneta sirva Sí Sí sirve Y la voy a necesitar Para cruzar el maldito río señores Porque es que Es que de verdad Que no lo puedo creer Cada vez que juego Una partida de estas Tengo que cruzar el estúpido río De verdad Vale Yo digo que el mapa Va a cerrar Como por esta zona De aquí La verdad es que No lo sé Ay wey Y no sé para dónde Moverme La verdad Yo creo que me voy a tener Que mover Hacia acá De este lado Es que no sé por qué Vale Creo que estamos Entre comillas Creo que estamos bien Entre comillas Creo que estamos bien Entonces Por lo menos En lo que cierra Otra vez la zona Ok Vale 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 Ya lo vi Y no tengo vista Ok Acabo de escuchar Bueno Acabo de escuchar Ahí el disparo No sé No sé por qué Pero presiento Que el compilla Este está por abajo Del puente Y trae silenciador De hecho Pero no sé A quién Le está disparando Quedamos Ocho jugadores Llevamos Cuatro bajitas Y creo que No estamos Tan mal Y creo que No 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 traemos Silenciador Mira Ya lo vi Es que no sé A quién Le estaba Disparando La verdad Vale Igual Y podemos Espero que no me atoren Por la espalda Espero que no me atoren Por la espalda Porque al final Tenemos que Bordear No No Wey Es que ¿Cómo es posible? No Wey Que carajo Wey No lo Es que Ah Chingao No lo puedo Creer Ay No lo puedo Creer Pues bueno Confis Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es El gameplay Del día De hoy Señores Hasta aquí Lo vamos a dejar Y algo que me molesta Si pero Un montonazo Me molesta Pero un montonazo Del juego Es de que Cuando te están Disparando Se laguea Y ya valiste Madre Wey O sea Realmente es algo Que me molesta Muchísimo La verdad Porque O sea Eso de que Te están disparando Ya Te disparan Y se queda Lagueado O sea Te disparan Y se queda Plasmada La pantalla Porque Bueno Supuestamente Eso quiere decir Que ya te van a matar Entonces La verdad Es que No te dejan Ni siquiera Defenderte Me explico O sea La verdad Es que Ni siquiera Te dejan Defender Entonces Dices WTF Otra cosa Que también No me Agrada Para nada Otra cosa Que también No me Agrada Para nada Es que De nada Sirve Que traigas Silenciador Sinceramente De nada Sirve Que traigas Un silenciador Porque De todas Maneras El mapa Te lo pone De donde Te están Disparando Entonces Wey De que sirve Que tengas Un silenciador Si al final De todas Maneras Apareces En el mapa Se supone Que si pones Un silenciador Es para que No te detecten De donde Viene el disparo Ah Pero bueno En fin Chicos Yo siento Que este juego No Es precisamente Por eso Que no lo juego Mucho Porque Precisamente Esa es la Situación O sea Aunque tú No Aunque traigas Silenciador Traigas o no Traigas silenciador El mapa Te detecta De donde Te están Disparando Que me ando Ahogando Que me ando Ahogando Entonces Te detecta Lo que son Las huellas Vale Bueno En este caso En el mapa Cuando alguien Se está acercando Hacia ti Te marca Lo que son Las pisadas De donde Viene Vale Y eso Tampoco Me agrada Bastante Sinceramente Eso Tampoco Me gusta Entonces Obviamente Bueno Si hay alguna Manera De quitarlo Pues yo No lo voy A quitar Porque sería Una gran Desventaja Si los Demás No lo Quitan Y yo Si Sería una La verdad Es que Este juego Siento Que no Digamos No es así Como que Muchos de mis Favoritos Precisamente Porque te marca De donde Viene el Disparo Te marca De donde Te vienen Persiguiendo Traigas o no Traigas silenciador De todas Maneras Se refleja En el mapa Lo que son Los disparos Y te pone Que te están Disparando Con un silenciador O sea Wey Entonces Como de que Carajo sirve Que te estén Disparando O que te estés Disparando Con silenciador Si al fin Y al cabo En el mapa Te lo está Mostrando Pero bueno En fin Pues hasta aquí Lo vamos a dejar Chicos Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que ya sabes Que ayudaría Bastante Y pues bueno Si no te has suscrito Al canal Te invito A que te suscribas Y actives la campanita Para que no te pierdas Ningún gameplay Que estaremos subiendo Posteriormente Al canal Ya que aquí Encontrarás Variedad De videojuegos Muy bien Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pish Y nalga derecha Yo soy el chavi Y hasta la próxima Confi Y recuerda Seguirme en mi página De facebook Y en mi canal De twitch Que los vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Nos vemos Nalguitas de bebé Que les gustan Los juegos móviles Hasta la próxima Chicos Chau 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 Gracias por ver el video.